Hoy hablaremos acerca de la velocidad Mach. ¿Qué es la velocidad Mach? Esta es la relación entre la velocidad TAS de una aeronave y la velocidad del sonido, es decir que obtenemos la velocidad Mach dividiendo la TAS de una aeronave entre la velocidad del sonido. Por ejemplo, si la TAS de una aeronave es 260 nudos y la velocidad del sonido, que a nivel del mar en un día estándar es aproximadamente 661 nudos, debemos dividir 260 entre 661, lo que nos da 0,39, es decir que esta aeronave estaría volando a Mach 0,39. Con esto podemos deducir que una aeronave que vuele a Mach 1.0 estaría volando a la velocidad del sonido. ¿Para qué sirve la velocidad Mach? Esta sirve para expresar la velocidad de una aeronave en vuelo y establecer limitantes estructurales de velocidad en vuelo de alta velocidad y de gran altitud. Veamos cómo se comporta la velocidad del sonido. Para efectos de esta explicación vamos a asumir que esta es la velocidad expresada en nudos a la que se desplaza el sonido a través del aire. Debemos saber que la velocidad del sonido es directamente proporcional a la temperatura del aire, es decir que a menor temperatura la velocidad del sonido es más baja que cuando hay mayor temperatura. Ahora, sabemos que a mayor altitud hay menor temperatura por tendencia general, es decir que podemos deducir que la velocidad del sonido se reduce con altitud. Por ejemplo, a nivel del mar con una temperatura de 15 grados en un día estándar, la velocidad del sonido es de 661 nudos. Una aeronave que esté volando a 260 nudos estaría volando a Mach 0,39. Ahora veamos una aeronave que esté volando a 260 nudos TAS pero a 36.000 pies de altitud, donde la temperatura es de menos 55 grados centígrados aproximadamente. En este caso la velocidad del sonido se reduce a 574 nudos. Y la aeronave, aunque esté volando a 260 nudos de TAS, estaría volando ahora a Mach 0,45. Veamos ahora la relación que hay entre la velocidad IAS, TAS y Mach. A medida que una aeronave asciende con una velocidad IAS constante, la velocidad TAS aumenta y también la velocidad Mach aumenta. Por ejemplo, a nivel del mar, digamos que una aeronave despega de un aeródromo y asciende a los 1000 pies con 160 nudos de velocidad IAS. En este caso la velocidad TAS aumenta ligeramente hasta 164 nudos. Y ya que a 1000 pies, cerca del nivel medio del mar, la velocidad del sonido es 661 nudos en un día estándar, la aeronave estaría volando a Mach 0,25. Digamos que esta aeronave sigue ascendiendo hasta 18000 pies con la velocidad IAS constante de 160 nudos. En este caso la TAS aumenta hasta 217 nudos. Y la velocidad del sonido se ha reducido hasta 615 nudos. En este caso entonces, la aeronave estaría volando a Mach 0,35. Digamos que esta aeronave sigue ascendiendo con 160 nudos de velocidad indicada hasta 35.000 pies de altitud. Aquí su velocidad TAS es de 272 nudos y la velocidad del sonido se ha reducido hasta 574. En este caso la aeronave estaría volando a Mach 0,47. Como pueden ver, aunque ha ascendido con 160 nudos de velocidad IAS, la velocidad TAS ha aumentado al igual que la velocidad Mach. Veamos ahora las limitantes estructurales relacionadas con la velocidad Mach. A medida que una aeronave se acerca a la velocidad del sonido, es decir Mach 1,0, se empiezan a generar ondas de choque y junto con ellas ciertos fenómenos como lo son el bataneo de alta velocidad, la pérdida de sustentación, aumento de resistencia y pérdida de control, entre otros. Estos fenómenos empiezan a ocurrir a una velocidad que es denominada velocidad de número Mach crítico. Por lo tanto, los diseñadores y fabricantes de aeronaves han establecido una limitante estructural relacionada con la velocidad Mach, conocida como MMO. Esta es la velocidad máxima de operación expresada en Mach y está dispuesta para proteger la aeronave de ondas de choque y los efectos adversos que es lo que acabamos de ver. Existe otra limitante de velocidad que predomina a baja altitud, la cual es la BMO, que es la velocidad máxima de operación expresada en IAS. Esta está destinada a proteger la aeronave de cargas estructurales a baja altitud. Inicialmente, la aeronave se ve limitada por la BMO, ya que llega primero a la BMO que a la MMO. Sin embargo, a medida que aumenta su altitud y su velocidad TAS, la aeronave llegará primero a la velocidad MMO que a la BMO y esta se convertiría en su limitante principal de velocidad. Veamos ahora un fenómeno conocido como Coffin Corner. Este es un fenómeno que ocurre al volar a gran altitud muy cerca de la MMO y de la velocidad de pérdida al mismo tiempo. Para poder entender ese fenómeno, debemos tener en cuenta ciertos factores. El primero es que la velocidad del sonido es una velocidad TAS que se reduce con la altitud, como habíamos visto anteriormente. También debemos saber que con una IAS constante, la TAS aumenta con altitud. Y la velocidad de pérdida de una aeronave es una IAS constante, ya que la velocidad de pérdida depende directamente del flujo de aire a través de los planos. Como nota, a gran altitud se llega primero a la MMO antes que a la BMO. Así que veamos este gráfico. Tenemos altitud y velocidad TAS. En este caso, decimos que la MMO es una velocidad TAS que se reduce con altitud. Aquí la hemos graficado. Y la velocidad IAS, que en este caso la velocidad de pérdida es una IAS constante. Al tener una IAS constante, la velocidad TAS aumenta con altitud. Como pueden ver, llega un punto en el que estas dos rectas se intersectan. El área próxima a este punto es conocida como Copping Corner. Una aeronave que se encuentre volando en el Copping Corner no podrá acelerar más, ya que si acelera, excederá la MMO y se verá sujeta a las ondas de choque y sus efectos adversos. Pero tampoco podrá reducir su velocidad, ya que si la reduce, llegará a la velocidad de pérdida. La entrada al Copping Corner es una entrada progresiva. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente el mismo gráfico. Una aeronave que se encuentra volando a cierta altitud, por ejemplo en ese punto, tiene un gran margen entre la MMO y la velocidad de pérdida. Este sería su indicador de velocidad. En este caso, la MMO que se encuentra en la parte superior y la velocidad de pérdida que se encuentra en la parte inferior. A medida que esta aeronave asciende, por ejemplo en este punto, el margen se va haciendo más pequeño, siendo la parte superior la MMO y la inferior la velocidad de pérdida. Como pueden ver, es más estrecho. Y finalmente, cuando una aeronave se encuentra en el Copping Corner, tiene un margen muy pequeño para acelerar o desacelerar la aeronave. Como nota, no todas las aeronaves tienen la capacidad de llegar al Copping Corner, ya que algunas tienen un limitante de altitud antes de llegar a este punto. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor la velocidad Mach y cuándo es utilizada, al igual que los fenómenos como lo son el Copping Corner. Suscríbanse para más conseñido acerca del mundo aeronáutico y den en los comentarios qué otro tipo de temas quisiera que tratar en los videos. ¡Gracias! ¡Gracias!